Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo resucitado estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia en Venezuela celebra la fiesta de la Primera Beata Venezolana, Madre María de San José. Vamos a encomendarnos a ella, a su protección, a su oración. Hoy también pedimos por la salud de José Luis Pérez, Joana Roa, el Padre Luis Omar Guerrero, el Padre Alcides, el Padre Reinaldo de los Agustinos, para que sean fortalecidos en su salud. Pedimos por el eterno descanso de Victoria Pérez, Germinal Ciurana, Mauricio Montilva, Felicia Noguera, Ramiro Montilva, Pedro Sánchez, Jesús Humberto Mendoza, la hermana Dominga Mora y el Padre Alberto Medina Bernal. Pedimos también perdón ahora por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Señor, con la intercesión de la Beata María de San José, una plena vivencia del misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas pascuales sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barzabat y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos al paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, por encargo, se han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que referían de la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de la carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud a ustedes. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron todos y mucho. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros los llamo, amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído de mi Padre, se los he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen ustedes los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que lo que le pidan ustedes al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Esta es palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor, todos estos días la Palabra de Dios nos ha invitado a pensar en una cosa importante que nos resulta ser como una clave para poder vivir la santidad que en estos días pues se ha manifestado en José Gregorio, hoy en la Madre María de San José, en la invitación a ser santos. Y es permanecer en el Señor. Estar unidos en el Señor. Ya el domingo pasado se nos hablaba de cómo, a través de un símbolo, de una alegoría, nosotros teníamos que estar unidos al Señor, como la vid unida a su sarmiento para que pueda producir frutos y un fruto que permanezca. Y hoy el Evangelio nos da a nosotros dos o tres ideas que nos permitan también entender cómo podemos vivir permaneciendo unidos al Señor. Y la primera cosa nos lo dice este trocito del Evangelio, en el capítulo 15, este es mi mandamiento. Es decir, el que cumple el mandamiento del Señor, ese no solamente es obediente, sino que lo cumple porque está precisamente unido al Señor. Este mandamiento concretamente, que es la síntesis de los diez mandamientos, no es un precepto cualquiera, sino que es la manifestación de la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Dios, que es amor, como lo vamos a recordar el próximo domingo en la segunda lectura, y nos hace hijos suyos, entonces nos introduce a nosotros en nuestro corazón su esencia, que es amar. Y amar al prójimo, convirtiéndonos nosotros en prójimo. Pero fíjese, amarse los unos a los otros. No al que yo quiero, no al que me cae bien, no al que es de mi grupo, sino a todos. Amense los unos a los otros. Y dirá otra parte del Evangelio que incluyendo a los enemigos, a las personas que nos caen mal, a aquellos con los cuales nos simpatizamos, que es difícil, pero que hay que hacerlo. Y hay otra frase ahí bien interesante. Este es mi mandamiento, con el cual ustedes van a permanecer unidos a mí, que se amen los unos a los otros. Pero no es una cosa así como una simple, dijéramos, frase, sino que tiene un fundamento. Como yo les he amado. ¿Quién es ese yo? Jesucristo. Él que nos ha dado el ejemplo de amor y de amor extremo con su muerte y con su resurrección, nos invita a nosotros a amar a los demás como Él nos ha amado. Para que nosotros podamos permanecer unidos al Señor, cumpliendo el mandamiento del amor como Él nos ha amado, el Señor nos dice hoy qué es lo que ha sucedido con nosotros. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Y el que es amigo del amigo, pues conoce lo que Él quiere enseñar. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? El amor de Padre. La fuerza salvadora del Padre. La acción de Dios Padre. Por eso a ustedes les llamo amigos, porque todo lo que yo he oído de mi Padre, se lo he dado a conocer. Y ojo, dice el Señor, esto es un regalo mío. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Y esto es grandísimo. Esto es importante. Porque nosotros no formamos parte de la iglesia ni del grupo de los simpatizantes de Jesucristo, porque nos inscribimos en un club o en una asociación o en un partido, sino porque Él nos ha elegido. Y la palabra elección significa consagración, nos ha destinado. ¿Para qué? Para amar a Dios y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es decir, Él nos ha consagrado con su propio amor, nos ha metido su propio amor dentro de nosotros para que así nosotros amemos. El amor no es afecto. Se manifiesta a través de afectos, sí. El amor se manifiesta a través de afectos de cariño. También a veces de reconvención o de corrección, de preocupación. Pero sobre todo el afecto que es reconocer que todos somos iguales, hermanos, sin distinción. Eso no es fácil. Porque nosotros también, además de que somos seres humanos débiles, tenemos al diablo que anda buscando que dividirnos. La palabra diablo significa dividirnos. Y dividirnos significa odiarnos. O por lo menos guardar rencor. O por lo menos desanimarnos. Hoy el Evangelio nos invita pues a recordar lo que ya nos viene diciendo en estos días. Que tenemos que permanecer unidos a Dios para dar fruto. Pero para poder dar ese fruto, tenemos que cumplir con un mandamiento que ha sido inscrito en nuestro corazón. El mandamiento del amor. Con la garantía de que es como Jesús nos ha amado. Y esto no es una cosa así teórica, sino que Él mismo nos ha elegido, nos ha consagrado, nos ha metido su amor para que nosotros seamos capaces de amar. Y amando conocer a Dios Padre. Y amando caminar hacia la plenitud y amando construir su reino de salvación. Ese amor lo alimentamos con la palabra de Dios, con la Eucaristía. Y por eso ahora al ofrecer el pan y el vino, nos ofrecemos también nosotros para que así como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros sigamos convertidos en hijos de Dios Padre, discípulos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de la Madre María de San José, presentamos ahora nuestras peticiones por la Iglesia Universal. Para que en todo momento, al anunciar el Evangelio, proclame el mandamiento del amor fraterno entre todos los seres humanos. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, nuestra diócesis, por el nuevo Vicario Apostólico del Caroní y por el compromiso que tenemos de acompañarlos para que nuestra dimensión misionera sea expresión del amor que nos da Dios en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Pedimos por la congregación de las Agustinas Recoletas, toda la familia Agustina que hoy celebra a la Beata María de San José, para que tengan también en ellos frutos de salvación y de santidad. Roguemos al Señor. Pedimos por tantos enfermos, por aquellos que están muy cercanos a nuestra amistad, a nuestro cariño, por ser vecinos, por ser amigos, que Dios les proteja con su salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Por todos los pobres, los necesitados, los abandonados, los vulnerables. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, en especial los que recordamos en este día, que Dios les bendiga con la gracia eterna de su beatitud. Roguemos al Señor. A nosotros, Señor, nos has llamado amigos y por eso estamos contentos y nos unimos a los ángeles y santos para alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, siempre es el Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, siempre es el Señor. Amén. Bendito sea, Señor, el Señor de mis pecados y crucifícame de toda iniquidad. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, siempre es el Señor. Bendito sea, Señor, siempre es el Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarnos la gloria de su nombre, para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, y por intercesión de la Beata María de San José, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual, y a nosotros transformanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo Amado. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, Santo, eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno, siervo tuyo, con mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos, en especial Victoria, Germinal, Mauricio, Felicia, Ramiro, Pedro, Jesús Humberto, Dominga, Alberto, sacerdote, que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, amigos de Jesucristo, invitados a amar, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, por la intercesión de María de San José, nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Siguiente a las 8 tendremos una Eucaristía aquí en la Curia, con el personal que trabaja en la Curia. Y hacia las 9 de la mañana será el traslado para la primera parroquia después de todas estas primeras manifestaciones en la peregrinación de la figura de la reliquia de José Gregorio Hernández por toda la diócesis. Comenzaremos por la parroquia Jesús Obrero en la barriada del 23 de enero. Y luego siguen otras que ya los sacerdotes saben, el martes en el Rosario. Y así vamos llegando hasta que el 21 de agosto podamos haber terminado con las parroquias y rectorías de las diócesis. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Se me olvidaba una cosa importante y es que a medida que la imagen, la reliquia, pues vaya pasando por las calles, pues tocar alguna campanita o las cornetas de los carros. Y si es posible, pues adornar también nuestras calles, así como las adornamos en otros momentos, con la bandera de Venezuela, con la bandera de la iglesia, también con alguna imagen de José Gregorio Hernández. A seguir amando al prójimo como Jesucristo nos ama, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.